Y vamos a tratar de explicar lo que trató de hacer el Banco Central este día de hoy, lunes, preparando el terreno para la licitación de letras del día martes. Pundo número uno, decidió salir a ofrecer 5.000 millones de dólares a 25 pesos. Es mucho más alto del 23,71 que había terminado el día viernes. Y fue un mensaje a los bancos y le dijo, esto más de acá no crece. Si quieren, vendan los dólares que compraron a 19, a 20, a 21 y hasta 22 pesos. Hagan una ganancia y con esos pesos, cómprenme el día martes el EBAC. Van a ser tasa de interés. Es una ganancia muy buena por un corto plazo, es una interesante movida. Y al mismo tiempo decidió quitarle los límites a los bancos para que compren el EBAC. Compren todos los pesos que quieran del EBAC. Con esto se está tratando de asegurar el gobierno que este día martes, que se va a hacer la licitación por 635.000 millones de pesos de bonos, no tengan mayores problemas para solucionarse. Un cable de la agencia Telam del día de ayer decía básicamente que 75% de los bonos estaban con manos extranjeras. Error. En Telam no saben nada. Solo 5%, mañana vencen, 3,48% del vencimiento está en manos del exterior. Y en pocas palabras, el tema está cerrado. Por lo mismo la tasa. La tasa se sostiene hoy y ganamos tiempo. ¿Hasta cuándo? La verdad, cuando se acaba una corrida, cuando se acaba una crisis, hay que seguirlo día a día. Hoy nadie puede prever cuándo termina esto.